El afortunado ganador del último sorteo gana un auto con La Crónica, Carlos Díaz Bonilla, recibió el día de hoy su vehículo Chevrolet Aveo 2014, tras el proceso legal correspondiente. Poco después del mediodía, acudió a las instalaciones de este diario para hacer el papeleo correspondiente y una vez concluido recibió las llaves del auto, para inmediatamente estrenarlo y llevarlo a casa. ¡Gracias!